Muy buenos días, queridos hermanos. Espero que hayan amanecido muy bien y que la gracia del Señor esté en este día con ustedes, acompañándolos para comenzar este maravilloso día que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Celebramos hoy la gran fiesta de Santa María Reina, esa gran señora que fue coronada en el cielo y que nos fue dada como madre y que nos fue dada para que interceda por nosotros, para que nos ayude a nosotros. Así que vamos a celebrarla santamente durante todo el día, recordando que ella es la reina de nuestros corazones, la reina de la iglesia, la que lleva ahora sí que el mensaje de su Hijo a muchas naciones para que puedan unirse más a ese Hijo tan maravilloso que ella tiene, ¿verdad? Madre de Dios. Ahora sí que como madre de Dios, pues pueda ella interceder por nosotros, darnos inspiración para ser como ella, que supo ser madre, que supo ser discípula, que supo estar siempre con su Hijo sirviéndolo. Vamos a seguir meditando el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23 del versículo del 1 al 13, ¿sí? Y San Mateo nos trae ahora sí que una enseñanza bastante hermosa, ¿verdad? Bueno, no San Mateo, sino más bien él es el testigo de la verdad, el testigo de nuestro Señor. Y nuestro Señor va a darnos algunas recomendaciones. Jesús empieza a hablar sobre los fariseos. ¿Y qué es lo que dice Jesús sobre los fariseos? Entonces, fíjense cómo los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, ¿sí? Hagan lo que ellos les dicen, pero no los imiten. Es bien interesante cómo nuestro Señor lanza ahora sí que para nosotros eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, acuérdense, va entrenando a sus discípulos, los va entrenando. Y cuando yo hablo de entrenar a sus discípulos, pues quiere decir que también nos está entrenando nosotros los cristianos. Porque todos, todos nosotros debemos realmente de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Entonces, atención a esto, ¿sí? En el mundo actual no se requiere tantas personas que estén enseñando y enseñando y enseñando, sino personas que estén viviendo. Es decir, ahora sí que se trata de testimoniar la verdad, vivir la verdad, lo que hemos recibido en lugar de solamente estarle diciendo a los demás lo que deben de hacer. Fíjense cómo los fariseos habían caído precisamente en eso. Ellos eran maestros en la ley, ellos conocían la ley, conocían las Sagradas Escrituras y sabían. Habían hecho un montón de reglamentos, de normas, de leyes y todo lo demás y lo aplicaban a todo el pueblo. Les decían, tienen que hacer eso, tienen que hacer eso, tienen que hacer eso, tienen que hacer eso. Cuidadosos hasta lo de lo más mínimo, ¿verdad? Rituales y todo lo demás. Pero dice Jesús, pero ellos no lo tocaban ni con los dedos. Sí, les gusta ponerse unos ropajes increíbles, les gusta sentarse en las esquinas de la plaza y que todo el mundo les haga reverencia, que les salude y todo lo demás. Pero ellos no viven en el ejemplo. Entonces, ahí es donde nuestro Señor Jesucristo nos lanza, ahora sí que a nosotros, vuelvo a repetirlo, a todos nosotros, esa invitación. Es decir, testimoniar la verdad, no tan solo saber la verdad, no tan solo predicar la verdad, sino sobre todo vivirla. Eso va muy bien para nosotros los sacerdotes, va muy bien para nuestros obispos, va muy bien para el Papa, pero no quiero que se queden ustedes solamente allí, ¿verdad? Tienen que bajar también a la realidad de ustedes, porque también ustedes, como padres de familia, muchas veces les están diciendo a su hijo, Hey, tienes que limpiar mejor tu cuarto, pero el cuarto de nosotros está todo sucio. Hey, tienes que lavar la losa, pero el Papa está por allá jugando solamente videojuegos o viendo fútbol o lo que sea y no está testimoniando la verdad. No, no, no. Todos estamos envueltos en eso. Si vamos a proclamar algo, si vamos a infundir un valor, si vamos a vivir una verdad religiosa, tenemos que creerla, pero también tenemos que testimoniarla. Eso es algo que va a envolver a los demás. Por ahí viene verdad también el punto, a nadie llama papá, perdón padre, solamente tenemos un padre que está en el cielo y ciertamente en cuanto a la paternidad, si, lo más grande que tenemos es Dios padre. Pero también tenemos aquí en la tierra, verdad, nuestros padres que están ahora sí que nuestros padres de familia, los sacerdotes que nos llaman padres, etcétera. ¿Por qué Jesús lanza para nosotros eso? ¿Por qué nos dice eso? Precisamente, nuevamente voy al mismo punto, si, la imitación. Llámate padre cuando en realidad tú estás haciendo lo que el padre está haciendo como padre celestial, es decir, padre providente, padre que cuida, padre que da ejemplo, padre que arrastra. Eso es el verdadero padre. Entonces, nosotros no es de que tengamos otra paternidad diferente, no. Nosotros somos imitación de esa paternidad divina, única, que es nuestro Dios padre. Entonces tenemos que imitar, imitar eso. No dejen que los llamen maestros, solamente hay un maestro. Sí, ciertamente, el maestro de la verdad, la verdad pura, Dios nuestro Señor. Pero nosotros tomamos esa verdad y la pasamos a los demás. Por eso es de que algunos de nosotros nos llaman maestros, pero no es porque estamos inventando nuestra propia verdad, sino porque esa verdad nos ha sido dada, nos ha sido revelada y tenemos que pasar esa verdad a los demás. Así que siempre pensamos en eso. El mismo sacerdocio mío, sí, yo soy sacerdote en cuanto, ahora sí que vengo de ordenado bajo el sacramento sacerdotal, pero hay un solo sacerdote. ¿Quién es? Cristo nuestro Señor, el gran sacerdote. Entonces, es participación de mi sacerdocio, del único sacerdote, para que ustedes puedan entender a qué se refiere nuestro Señor. Querido hermano, pasa un excelente día, vuelvo a repetir lo mismo, veneremos a María, honremos a María, porque es su día, reina de nuestros corazones. Que Dios los bendiga, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Buen día, hermanos.